Ayer en el programa de Nacho Castillo, el alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, dijo que el Ministerio del Medio Ambiente le había negado la construcción de una escuela y proyectos de desarrollo para el municipio. Estas declaraciones fueron desmentidas por la viceministra de Medio Ambiente. No ha ingresado, de hecho, ningún permiso ni para Nuevo Cuscatlán ni en ninguna otra parte del territorio nacional para una catedral. Nos sorprende mucho eso. Tampoco a una escuela, por favor, comuníquense con las autoridades del Ministerio de Educación. No hemos negado ningún permiso para una escuela. Lo que sí podemos asegurarle a la ciudadanía es que este ministerio está trabajando para otorgar permisos que no pongan en riesgo la vida de ninguna persona. Aquí se han otorgado permisos en el pasado, ya sea por cheques o por presiones. Nosotros no lo hemos hecho. La funcionaria aseguró que lo que sí están prohibiendo son proyectos habitacionales sobre la cordillera El Bálsamo, pues asegura que la medida obedece a evitar otra desgracia como la ocurrida en Las Colinas, en Santa Tecla, para los terremotos del año 2001.